No quiero que digas no No quiero que digas basta ya No quiero que digas no puedo Si a mitad del camino nos encontramos tú y yo No quiero que digas no No quiero que digas basta ya No quiero que digas no puedo Si a mitad del camino nos encontramos tú y yo Siento que la carga es pesada Y a veces siento caer Estoy debilitado Yo ya no puedo más No puedo continuar Yo ya no puedo Señor Tú eres mi fortaleza Tú eres mi pronto auxilio En las tribulaciones Aunque mi cuerpo se haga polvo aquí Sé que de ahí tú me levantarás Y estaré contigo Y estaré contigo por una eternidad Señor Tú eres mi fortaleza Tú eres mi pronto auxilio En las tribulaciones Aunque mi cuerpo se haga polvo aquí Sé que de ahí tú me levantarás Y estaré contigo por una eternidad Y estaré contigo por una eternidad Y estaré contigo por una hermana Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, aunque mi cuerpo se haga polvo aquí, sé que de ahí tú me levantarás y estaré contigo por una eternidad, Señor. Señor, tú eres mi amor.